Música República Dominicana Que la paz del Señor Reine en cada uno de sus hogares El programa de los contenidos Transparencia Informativa Ramón Tolentino Un servidor En compañía de los Dilectos, conspicuos E intelectuales Colegas Molo Sofía e Isaías Busi Pichardo Placer y gracias Por acompañarme como cada sábado Fiel a la causa Que la sociedad nos ha puesto En sus manos Buenos días Ramón, buenos días Isaías Buenos días a todos nuestros amigos televidentes Hay que dejar el pataleo ya Vamos a ver que se hace Porque la vida sigue Y el país sigue ¿Sí o no Isaías? Claro que sí ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Todo bien, gracias al Señor Muy buenos días a todos Y pues una entrega más De su programa Transparencia Informativa Muchas personas patalearon también con nosotros Lloraron porque no nos vieron la semana pasada Pero aquí estamos hoy Vamos a hablarles de todo lo que ustedes necesiten Vamos a darle toda la información De la semana pasada A la semana de hoy Y un programa súper cargado de contenidos Y de mucha música también Nosotros hemos Me han preguntado Personas Yo no he hecho referencias Sobre estas elecciones No lo he hecho ni en voces diarias No lo he hecho en Transparencia Informativa Porque luego yo estoy analizando Lo que sí puedo adelantar es lo siguiente Que han ganado narcotraficantes Fichados Han ganado cueros y prostitutas Y han ganado segundas bases Eso no es bueno para el país Los mismos diputados Que firman sin leer Hay algunas personas Que ganaron en estos comicios Que están fichados por narcotráfico Yo no espero que el país Se llene de todos los partidos Pero Las informaciones Vamos a darlas después Hoy Hermano Tenemos un invitado Antes del invitado Usted siempre tiene una frase Ok La frase que yo tengo Para el día de hoy Para ustedes Que están aquí presentes Y todos nuestros evidentes Rara vez La persona triunfa A menos que no esté disfrutando De lo que está haciendo Rara vez La persona Tiene un triunfo O éxito Al menos que no esté disfrutando De lo que están haciendo ¿Qué opinión le merece? Bueno, en esa frase Yo entiendo que Entonces en transparencia informativa Nos sentimos a gusto Porque lo que hacemos Estamos realizando Algo Con amor Y con entusiasmo De modo que es una frase Por más que tú traes algo Si tú no tienes La sensación El amor Pues es difícil De que usted Tenga éxito Y muchas personas Se nos acercan De hecho Es algo que nos hace sentir Totalmente Como que estamos haciendo Un trabajo afable Pues más a ti Que a nosotros Se te acercan Y te expresan Te dicen que tú Tus palabras El programa Que todo está muy bien Que siga trabajando Muy arduo Porque muestra mucha entrega En lo que estás haciendo Es prácticamente Lo que puedo sacar De tu frase Que el que no disfruta Lo que hace Así es Facundo Facundo decía O sea Busca algo Que te gustara hacer Y no vas a tener Que trabajar El resto de tu vida Y dice Que el que trabaja En lo que no le gusta Le lleva pan envenenado Al hijo Con el dinero Que está consiguiendo El trabajo Que no le gusta Tremendo Realmente Es lo que hacemos aquí Y en los próximos días Vamos a hablar Sobre este señor Llamado Huiselandy Cabrera Huiselandy Cabrera Ese es un señor Un estafador Un ladrón Quien está controlando El cementerio De Cristo Rey Y está cobrando Cien mil Y trescientos mil pesos Por persona Que van a enterrar Yo lo voy a pagar Pero es en el tuyo Porque está robando Cristo Rey Levántese Señor Llamado Huiselandy Cabrera Y quien este carajo Pero Estaré contigo En las próximas semanas Y vamos a investigar Si tu tienes ahí muerto Porque entonces vamos a sacarlo Y tu vas a tener que pagarlo O si no vamos a tirar A la calle Con todos los huesos Que estén ahí tirados O si no tienes que pagar También Y ese cementerio De usted Usted ve a Roberto Salcedo Porque usted perdió Por lacras Gusanos Sociales Como se ponen en política Miren Nos acompaña Un joven Porque somos Vamos a intoxicar esta semana Los pataleos Aquí estamos en música Hoy Nos acompaña El satre La maquinaria En otro código Sí En otro código ¿Cómo? Sí El público Nosotros vamos a tener los teléfonos En pantallas Pueden llamar ahora Ahorita Mañana Lo que sea Porque vamos a estar Mirenlo ahí En su pantalla Ese es Rapero urbano Con conciencia ¿Eh? Donde hacemos Donde sus letras Líricas ¿Eh? Son de contenido social Hoy Transparencia informativa Sería de orgullo Porque es un joven ¿Eh? Que viene Desde abajo Donde Donde todavía En siglo XXI Aquí se tiene que dar Cien mil pesos Para usted sonar En la radio Por transparencia No hacemos eso Es un programa De los contenidos Y ahí está En su pantalla En su pantalla El Sartres Tremendo De Cristo Rey Precisamente Y sobre todo A diferencia De muchos raperos Que tú sabes Que yo lo conozco Porque realmente Ese mundo Se está preparando Se está preparando Porque aparte De que él cree En su proyecto Y cree en su música En lo que más crees En la preparación intelectual Que es Lo que Pocas personas Ahora mismo Están buscando Y tienen Si Félix No puede poner Los teléfonos En pantalla Un amigo de él Cualquiera que lo conozca Ahí están los teléfonos Él estará Ofreciendo Algunos CDs Que son de su producción Aquí dice Que el sastre La maquinaria Pesá Nace en el barrio De Cristo Rey Que se identifica Con la música urbana Luego de pertenecer A varios grupos Decide lanzar Su propuesta musical Como solista De la cual Se desprende Su primer sencillo Cuando se apaguen Las luces A Roberto A Roberto Rosario De la junta Se apagó las luces Visto que él Estaba perdiendo Se apagó las luces Y salió ganando Bueno Ahora con una visión Más amplia De la música Queremos brindar Al público Una nueva propuesta Musical Cargadas de ritmos Tropicales Y funciones Esperando que Todo sea Parte de este Nuevo proyecto Musical En cual Trabajamos Con mucho amor Respecto Y dedicación Para el público Bendiciones Miren Miren Señores Miren Que letra Más Como se llama Que presentación Que presentación Exacto Porque la gente Que viene al programa Va a ir a Missouri Y te dice Mira Ayúdame ahí Y te da un CD Vacío En blanco Sin nombre Sin así Y te ponen Hasta ahí No, no, no Y te ponen Hasta ahí Y te ponen Hay una segunda base Crack por el lado Marihuana Y todo eso Mira que cosa más Miren Miren que cosa Miren Señores Miren Yo quisiera Solamente Esto me recuerda Juan Luis Guerra Exacto Que Juan Luis Guerra Siempre se identificaba En hacer la cosa bien El Sastre Señores Y para que ustedes vean Para que ustedes vean Y el público escuche Y vea Como se trabaja Con Con pocos recursos Vamos a observar Un video Una de sus canciones Que se llama No Hable de Mí Eso es un video Un video musical Que él va Estará hablando Acá Como hizo Queremos que Tolentino Y Isaías Lo escuchen Y vamos a observar Para el país Y el mundo Félix nos va a colocar Ahí el video Del Sastre Llamado No Hable de Mí No Hable de Mí Usted no me conoce Por el que ha forzado Le da o que tose Mejor que calle Y escuche pa' que goce Porque si se empanta Le doy como una doce No Hable de Mí Usted no me conoce Por el que ha forzado Le da o que tose Mejor que calle Y escuche pa' que goce Porque si se empanta Le doy como una doce Yo tengo la cotorra Pa' hacer que usted se cache Usted no es de nada Nunca ha sido de nada Mejor que calle Pocos pueden competir Quieren sumar lo que yo dividí El albino dice Listen You know people I miss Si desconocían de mí Ahora es tiempo que conozca Que te pongo a delirar Como un dosciento de comer Me toca Ponen claro un par de locas Que no saben de cultura Y me cogen en su boca Yo estoy del campo de control Después no quiero que diga El satre está tostado Lo rompo en rap Reggae, club, saga También en bao Mejor calle y no comente Si no me aguanta ni un round Yo no copio como tú Tú tienes que traducir Pa' poder sobresalir Pa' poder tirarme a mí Siente el ti de SMC Como yo de gran o el beat Lo siento tú no das notas Tú no puedes competir No hable de mí Usted no me conoce Por el que ha forzado Le da o que tose Mejor que calle Y escuche pa' que goce Porque si se empanta Le doy con una doce No hable de mí Usted no me conoce Por el que ha forzado Le da o que tose Mejor que calle Y escuche pa' que goce Porque si se empanta Le doy con una doce Si yo grabe de empuje Porque no soy bonoto Te rompo a ti Trapo tu beat Trapo los micrófonos Porque yo tengo Un estilo de mago Bueno, mira, ya No hablen de mí Usted no me conoce Pero hay que tener libros Mire, señores, yo Realmente Usted va a ver entonces Su intelecto Usted tiene aquí Uno de sus saclurnos favoritos Y fan número uno Del sastre Desde la primera vez Que yo lo escuché Identifiqué algo No se parece a nadie No se parece a ningún rapero No doblan canciones No se parece a No, no No suena como un español No suena como un cubano Porque los que hacen Todo el mundo ahora mismo Suena como Cristo Rey Con un lenguaje llano Y que le llega al pueblo Usted tiene aquí A Gabriel Quien es un Un alumno De usted Gabriel, hágame el favor Yo quisiera que usted pase Acá un muchacho Que es parte De la institución De allá Eso es uno De sus alumnos Favoritos Quien quiso Acompañar A sastre Usted que es conocedor Eres jóvenes Pero para ser jóvenes No hay que tener intelecto Tú hablas De las elecciones Venía hablando En el vehículo Que tú le preguntas A un político A qué elecciones Y se no sabe eso Es decir Que no hay que tener Muchos años Para eso existe En la tecnología ¿Qué te parece Esa canción Y tantas que tú he escuchado Que aparte De que es un artista Es tu compañero Está también de clase Bueno El sastre Es un artista Muy diferente Además Yo apoyo al sastre Porque yo creo Que él es intelectual ¿Me entiende? Él no es un gallo loco Como decimos Y él sabe lo que hace Mon Que es nuestro profesor Él sabe que Él se atreve A un hombre intelectual Y él ¿Qué es un gallo loco? ¿Cómo un gallo loco? Es alguien que le ponen Y le dan vueltas Y Bueno Un gallo loco Tú sabes Un artista De estos sin preparación Que son monótonos Que quieren hacer lo mismo En su vida Salen con dinero ¿De en balsero? De en balsero Sí ¿Cómo? Claro Mayor, mayor El arco Así Vamos a decir No hombre Claro Así no Será en el programa Después te enseñan Un carro Pero me compré Un carro Yo daño la sociedad Le digo Van a mundo De las mujeres Pero yo Tengo un carro Yo tengo una anécdota Corta En esta semana Yo fui al gimnasio solo Porque Johnny no pudo oír Estaba parando De la pediatra Con la niña Y había unos niños Como de 11 años Discutiendo Que sí Que esto Y pase Ven acá Amiguito No es verdad Digo yo El que Que El que canta El de los tenis ¿Cómo que se llama? Que me llegan los tenis Simosa Simosa No es verdad Que a Mozart Él dice que le duele el cuello Porque usa mucha cadena Y yo Yo te lo dije Hay que ponerme a cantar Porque cuando uno se compra Como ellos Uno se pone cadena Uno va a andar como ellos Unos niños de 11 años Yo me quedé callado Y seguí Bueno Imagínese usted Nosotros vamos A nuestra pausa comercial Al regreso Aquí estará Paloma Aventura Con su Segmento Muy transparente Eleazar Con los deportes Y luego entonces Aquí estaremos Conversando Con el Sartre Los teléfonos Estarán en pantalla Pueden llamar Pueden llamar Y Los cd Señora Para que usted escuche Lo que es buena música Vamos a nuestra primera pausa Comenzar Al regreso Moda transparente Música 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 Muy buenos días Amigos televidentes Y ya estamos aquí Y ya estamos aquí En su segmento Moda transparente Yo soy Paloma Aventura Y como cada sábado Les traemos Las secciones Fuera de órbita Fuera de órbita Es la sección En la cual Le estaré Asesorando a ustedes Los televidentes Que ponerse en cada ocasión Ya que estamos convencidos Que dar una buena imagen Es parte esencial De las personas Porque una mala imagen Le puede cerrar Muchas puertas Hoy le voy a hablar A las amigas televidentes Porque el tema Se trata de las damas Y es los errores Que cometemos Cuando compramos Un sostén Mejor conocido aquí Como los brasiles Muchas mujeres Nos dejamos llevar Ah que esa es mi talla No Dice un estudio Que el más del 70% De las damas Usamos la talla incorrecta Vamos a pasar A la primera imagen Donde le voy a dar Unos consejos Para evitar Eso Consejo número uno Elige tu sostén Sin prisas Prueba todo lo que haga falta Hasta encontrar el correcto Y si lo crees necesario Puedes pedir consejo A la vendedora Pero no elijas A ciegas Guiándote solamente Por la talla habitual O ponérselo Por encima de la ropa Ya que solemos hacerlo Eso puede variar Dependiendo el fabricante El segundo consejo Es asegurarte De elegir El sujetador indicado Para la prenda Que vas a vestir Si vas a ponerte escotes Lo indicado Es un sostén De media copa Si vas a usar Ropa más cerrada Puedes usar Un sujetador De copa alta Para realizar Para realizar Para realizar Para realizar El seno Elige sujetadores Con copete Y para practicar deportes Elige sujetadores deportivos Sin aros El tercer consejo Es Fíjate en el pecho Lleve bien las copas Sin salirse Pero que tampoco se muevan Ni se hagan arrugas En la parte central Los arcos Deben recoger De recorrer Bien el pecho Pero tampoco Apretar de modo Que causen heridas Lo correcto Es sentirse cómoda Y por último Y el cuarto consejo Son los tirantes Deben ser regulables Y no quedar sueltos Para que el pecho No salga de su lugar Si tienen los senos Ladeados O algo de sobrepeso Elige sujetadores Con los laterales altos Pues son los que más sujetan En la parte de la espalda Eso fue todo de mi parte Espero que Le haya sido de su agrado Estos consejos Que son importantes Recuerden Que la simplicidad Es la clave de la elegancia La clave es ser sencilla Y crear nuestro propio estilo Nos vemos en una próxima entrega Y nos vamos a una pausa Y nos vamos a una pausa Muy buenos días República Dominicana Una vez más Como cada sábado En su segmento De los deportes En transparencia informativa El programa De los contenidos El sábado pasado No estuvimos al aire Pero estamos hoy aquí Para informarte Sobre el maravilloso mundo De los deportes Y de inmediato Vamos a ver Lo que preparamos Para esta semana Adelante Señor director De inmediato De inmediato Iniciamos con la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Y es que un total De 65 profesionales De la comunicación deportiva Han sido nominados Para optar Por los honores En 15 renglones Durante la tradicional Gala Cronista del año De la ACD Que organiza La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo En el ceremonial Celebrarse el 22 de este mes A partir del mediodía En el Hotel Barceló De Santo Domingo La premiación Cuenta con el apoyo De la Cervecería Nacional Dominicana Claro Miderec Banco de Reservas Ministerio de Trabajo Logomarca Y Scotia Bank Ramón Cuello Presidente de la institución Reveló que el premio Luis Tapia Han sido nominados Los fotorreporteros Manuel Jiménez Víctor Calvo Carlos Alonso Y Martín Ávila Para optar Por el premio José Saberi Camarógrafo del año Han sido seleccionados Domingo Comas Manuel Rodríguez Y William Almanzar Asimismo Orlando Méndez Melvin José Desgarán Dionisio Sol De Vila Enrique Rojas Y Rafael Díaz Batallarán por los olores Al premio Tomás Troncoso Como cronista En radio Al renglón Cronista En televisión Johnny Méndez Gómez Han sido nominados Los comentaristas Bián Araujo Martín Rodríguez Juan Carlos Santana El Choco Víctor Váez Y Frank Prats El premio Al programa deportivo De televisión Se lo disputarán La semana deportiva Out 37 Deportes S&N Final deportivo Y Adelaida En los deportes Pedro Briseño Grullón Y Carlos Nina Gómez En tanto El galardón Editor del año Félix Acosta Núñez Se lo disputarán Héctor Cruz Bienvenidos Rojas Leo Corporan Hugo López Morrobel Y Chamsen Pugors En el mejor baloncesto Del mundo El pivot De los Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns Fue elegido De forma unánime Como el novato Del año De la NBA Según se oficializó El pasado lunes La selección Número uno Global de Kentucky Registró La mejor temporada De novato Para un hombre Desde Tim Duncan Tuvo un promedio De 18 puntos 10.7 rebotes 1.7 bloqueos Y ayudó A los Chipper Wops A vencer En 13 partidos Más de los que ganaron La temporada anterior Fams Jugó los 82 partidos Y fue nombrado Novato del mes En la conferencia oeste En 6 meses Que el premio Fue entregado Registró Los 130 votos Disponibles De primer lugar De un panel De escritores Y comentaristas De Estados Unidos Y Canadá Se convirtió Y el quinto jugador Seleccionado Por unanimidad Desde que Rob Sampson Ganó el premio En la temporada De 1983-84 Los otros son Damián Liliard En el 2012-2013 Blake Griffin 2010-2011 Y David Robinson 1989-90 Con apenas 20 años Carl Anthony Toms desafía convenciones Toms desafía convenciones Lo hizo como todo Un veterano Y comienza a provocar Comparaciones con otro Fenómeno salido De la fábrica de estrellas De la Universidad De Kentucky Como es el caso De Anthony Davis Desde la noche Del draft De la NBA Todo el camino Hasta el final De su primera temporada Toms mantuvo su cabeza Por encima del resto De su clase De novatos Hasta aquí Los deportes Lo que la gente quiere En Transparencia Informativa El programa De los contenidos Bien señores De inmediato Vamos a darle Los resultados Del béisbol De las grandes ligas De ayer viernes Atlanta derrotó 7 a 1 A los Phillies Colorado cayó Ante los Piratas 2 por 1 Cleveland derrotó 4 por 2 A los Mediarrogas Milwaukee cayó Ante los Metro 3 por 2 El salvamento Número 14 Del dominicano Jeffrey Familia Seattle ganó 8 a 3 A Cincinnati Honrón 9 Del dominicano Nelson Cruz Tampa derrotó 7 a 5 A Detroit Los nacionales De Washington A los Marlins De Miami 4 por 1 En esa oportunidad El dominicano Marcelo Zuna Conectó su cuadrangular Número 8 Kansas Derrotó 4 por 1 A Chicago White Sots Texas 2 a 1 A Houston Toronto 9 a 3 A Minnesota José Bautista Conectó su cuadrangular Número 8 De la temporada Arizona 11 por 7 A San Luis Perdió el dominicano Carlos Martínez Mejor conocido Como El Tsunami Ahora tiene récord De 4 ganados Y 4 perdidos Los Yankees Derrotaron 8 por 3 A los Atléticos De Oakland Baltimore 9 por 4 A los Angelinos De Anaheim En ese partido El dominicano Manny Machado Conectó su cuadrangular Número 12 De la temporada Los cachorros Derrotaron A San Francisco 8 a 1 Y en ese partido El invencible El tremendo Jake Arrieta Consiguió Su juego Número 8 O sea Tiene récord De 8 ganados Y 0 perdido Y por último El equipo De San Diego Derrotó 7 por 6 A los Dodgers De Los Ángeles En el mejor baloncesto Del mundo De inmediato Ya estamos En la final De conferencia En el oeste El equipo De Golden State Warriors Se mide A Oklahoma City Thunder En este domingo 22 A partir de las 8 De la noche Golden State Visita A Oklahoma Esta serie Está empatada Una a una Por su parte En el este El equipo De los Cleveland Cavaliers Se miden A Toronto Raptors Esa serie Está 2 a 0 Cleveland sigue Con una ruta Invencible Abatalladora Creo que Cleveland Va a barrer Esta serie Quiero decirle A Hanai Vásquez A Valentín Pontier A Eduardo De Los Santos Que se cambien Golden State Warriors Va a paliar Escuchen bien Golden State Warriors Va a paliar Al equipo De Oklahoma City Thunder Y un saludo Súper especial En este segmento Quiero agradecer A nuestro hermano José Miguel A Rick Elvins A Confesor Y a Tatis Y a esa serie De personas Que están siempre Con nosotros Y que nuestro hermano Jorge Luis Pichardo Mejor conocido Como El Chobi Está en sintonía Y es un fiel fanático De este segmento De los deportes En transparencia Informativa Algunos cortos breves Y es Que el dominicano El dominicano Félix Mangú Valera Estará defendiendo Su título Como boxeador De Campeón mundial interino Del peso Semi pesado De las 175 Libras Se estará midiendo A un invicto Ruso Llamado Dimitri Big Bowl Esta pelea Será efectuada En Moscú Por otro lado Quiero dar Un anuncio Súper especial Y sobre todo Al comisionado De las grandes ligas Ron Manfred Por favor Los incidentes Que están Acaeciendo Últimamente Las grandes ligas Esas pugnas Y pleitos Del pasado Deben de menguar Ya Rotundamente El pleito Que hubo Esta semana Con Ronne Odor Y el dominicano José Bautista Donde Odor Le manifestó Un derechazo A la izquierda Parecía como Que estaban En un ring Sin embargo Estamos En pelota Fueron suspendidos Quiero dar estos datos Amables televidentes Que fueron suspendidos Escuchen bien Por ocho partidos Ronne Odor Ocho partidos José Bautista Un partido El manager De los azulejos Tres partidos El lanzador Jesse Sánchez Tres partidos Elvis Andrius Un partido El coach De primera base De Toronto Tim Laper Por un partido También Los lanzadores Matt Bush De Texas Sam Dyson Sam Dyson Fue aquel A quien José Bautista Recuerdan ustedes Le conectó El cuadrangular Aquel Cuadrangular famoso En el quinto juego De la serie De campeonatos Entre los vigilantes De Texas Y los azulejos De Toronto AJ Griffin También El receptor Robinson Chirino Steve Boucher Jobs Donaldson Y Kevin Pilar Y de Mario Hall Estos son Los invitados Estos son Las personas Que fueron Suspendidas Por partidos Así es que Ron Manfred Ponga carta En este asunto Y que eso No se vuelva A repetir Hasta aquí Los deportes En el programa Que mayor se ve De los sábados Estamos pegados En muchos lugares Ya la gente Me está escribiendo Y diciéndome Me encanta el programa Por eso es que nosotros Siempre queremos Llevarte Lo que la gente quiere Los deportes Vamos a una pausa Cuando retornemos Un segmento Superespecial En persona En el día de hoy Nos vamos a nivel De rap Hoy tenemos Con nosotros Al sastre La maquinaria pesada Pausamos Y luego El segmento En persona Dios te bendiga La maquinaria pesada El sastre La maquinaria La maquinaria La maquinaria La maquinaria Que hay una mala Mala Te voy a dar la luz Ella no te hace coro Si viste camu Ella camina por su cuarto No te dejes engañar Ruega por su cuarto ¿Cómo le puede llegar? Ella no hace por su cuarto No le para na' Manga por su cuarto Nada, no Ella camina por su cuarto Manga por su cuarto Ruega por su cuarto Ella lo hace por su cuarto Ella camina por su cuarto Manga por su cuarto Ruega por su cuarto A Madame Le gusta el cash, money Los detalles que le digan Un money, money Te vuelve loco Y juega con Bobby, pelate y arrancate, ese es su hobby Le gustan los carros caros, adiar por lugares raros Salir de shopping siempre pa' el moly, salir de playa y tomar el sol Ella presume por sus grandes booty, tú no la mangas si tú eres como Scooby Si tienes money no le importa que sea jovi, pero tú te sale caro si quieres tocar su body Ella es la para de político y cantante, de empresario y de narcotraficante Pelotero tiene como cinco amantes, ella no mangas con rán, ella es más cara que el diamante Ella es una mala, mala, te va a dar la luz Ella no te hace coro sin mi tecamón Ella camina por su puerto, no te dejes engañar Rega por su puerto, no le pueden llegar, ella lo hace por su puerto No le para nada, manga por su puerto Y ella camina por su puerto, manga por su puerto Rega por su puerto, ella lo hace por su puerto Ella camina por su puerto, manga por su puerto Rega por su puerto Es bella, elegante, con flow de revista Seductora que no hay hombre que resista Coleccionista de fragancia exquisita Money, cash, money, solo la conquista Es una mala, mala caprichosa Ambiciosa, la prenda es costosa Pazadoras de fortunas paliosa Pero semillas y le dicen validosa Rodeadas de lujos, cabaña con jacuzzi Viste de marca pero más le gusta gushy Papo de llegale, tiene que estar de looky Aunque no se cotiza, pero si supuso Le gusta el sexo y amante a los detalles Odea a los paparazzi y el sonido de cash Si tú le gusta no hay duda que la guayes Pero no las cuestiones no le gusten, ten detalles Que hay una mala, mala de guanda la luz Ella no te hace coro si viste camu Ella camina por su puerto No se dejen andare Pregan por su puerto No le pueden llegar Y se lo hace por su cuarto No le para a naga Manga por su cuarto No me gusta nada Y ella camina por su cuarto Manga por su cuarto Pregan por su cuarto Y a lo hace por su cuarto Y ahí camina por su cuarto Manga por su cuarto Pregan por su cuarto El soundtrack es la maquinaria pesada, loco Este otro código, la producción Yaya y el príncipe, Oliver Fresh El Daniel C, S y Estudio El soundtrack es la maquinaria pesada, loco Oye, pero me identifico de esta manera Cuando yo empecé a rapiar, pasé el proceso Pero el paso, me creí a la última Coca-Cola Pero bien peando un cocotazo Venía a tener dos, pero cayendo me a pedazo Porque está malo y dañadisco Es que trata micrófonazo Porque arriba con paso, mamá Se me cuentan ya raperos, si fulanito se pegó Que por qué yo no puedo hacerlo Por eso es que el rata me dio pisado Por nuestro grupo de visperos Que no les ni se asesoran, parece que son raperos El santo es nueva de nada, tiene mil años y no se ha pegado Pero nunca te ha dado mío, ni he perdido, ni he plagoceado Pero tú eres de los panas que me hacen cora y me han difamado Verdad que tú eres el que me apoya Con el CD guardado Prefiero ser real, que vivir con la fantasía De ser rapero justicio, del verso y la poesía Quiero ser amante del rap, como el doctor de la cirugía Como el muestro de patología, como Sócrates de filosofía Quiero ser una cero de mentira Quiero recibir un verso sin cual sea Y dejar de vivir un mundo de fantasía Quiero ser, no quiero ser, una cero de mentira Ahora la música es pura moda El marxista que es fanático Hasta mi abuela tiene un proyecto Con los pulsadores lunáticos Que no saben lo que es música Un párrafo, las métricas Es que pocos son reales La mayoría son réplicas, son pulpos Quieren hacer el toto, son todólogos Y recientemente una comedia Como si fuera un monólogo No por moda, no por cultura Igual el movimiento análogo Son de mentira y dicen que tan, tan Te consulta el psicólogo Grabarte un tema, gran vaina, plagoceado Siempre del ridículo, de la ignorancia está recontado Soy un mesín que agude y satín Para los de oyentes de la entrevista Habla y comenta, pero no por Que eres el primero, te doy nocau Quiero hacer una canción Pero no sabes que es música No viene el tiempo con el sonido Como en el estudio de la acústica El arco de tema de mi país Es lo que hunde mi república Como el género, sos una plaga Que no nos cura ni salud pública Quiero ser, no ser, una cero de mentira Quiero vivir, quiero recibir un verso sin cual sea Y dejar de vivir, no vivir Un mundo de fantasía Si es que no quiero ser, un rapero de mentira La verdad que no quieren ser, no ser, una cero de mentira ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ja, ja! El centro hay que llenar la maquinaria pesa loco Judy Mariette en el coro ¡Ja, ja! Mi cuarto estudio ¡Lo logró! Mister Producer ¡Ja, ja! Poniendo claro Un par de los gobiernos que nos sabe vender ¡Na, na, na! Otro código, el disco Finito, finito, ya Señores, aquí está todo el mundo cabeceando, mi hermano Bienvenido Los empresarios de la música que no se quieren hacer de cuarto Mírenlo ahí El SATRE, felicitaciones hermano Y gracias por su Presencia aquí a Transparencia Informativa Nosotros queremos Ahí están las cámaras, tu público ¿Qué tenemos? Queremos saber, el SATRE ¿Por qué el DEMBO Ha pintado tanto aquí en el país? Y ante todo, habla de tu proyecto, Cristo Rey Ahí están, las cámaras son tuyas En primer lugar, vamos a darle las gracias A Dios Todopoderoso que quiere hacer posible Que nosotros todos estemos aquí en este evento A Dios de que nosotros todos estamos aquí en este evento Y nos permite día tras día ver un día más Gracias al público también que sintoniza Transparencia Informativa por el canal 69 y 24 Mi gente, tu otro código El SATRE, la maquinaria aquí en Transparencia Informativa Para ustedes, mi gente, el público Tú dices que me apoyas con tu CD guardado No Oye, tú sabes que soy muy dero Pero y poco tú dices raperos de mentiras Y así no se puede Que son pulvos Ya me puse raperas Oye, no son pulvos Digo, yo tengo algunos amigos Yo tengo algunos amigos que Que hacen beat Hacen party Cantan Hacen coreografía Bailan No son pulvos Pero, ¿cómo así? Mira, mira Raperos de mentiras En la actualidad Como lo expresa el disco Lo expresa la canción Cualquier rapero que rima Papá con mamá Ya se llama rapero ¿Qué? Sin saber el concepto de lo que es el rap Que es lo que es la cultura Hip hop Y un sinnúmero de factores Que son los que unen Lo que es la cultura Y no lo llevan a cabo ¿Tú me entiendes? Sato, yo te tengo una pregunta Tengo un compromiso Ramón y yo nos íbamos a cantar Tú dices tu comentario Y a cantar Ramón y yo nacimos en Villa Grícola Pero nos criamos En Cristo Rey Este es nuestro barrio Cristo Rey ha dado Muchísimo talento En el sí Ahora mismo tenemos A Zodiaco Redecá Buenísimo Circuito Negro Que para mí La mejor agrupación De este país Y en vivo Son un desastre Circuito Negro En vivo hoy Tenemos a Dignity Clan Que ahora son Dinastía Guerrera Y Metamorfosis O sea Cristo Rey da talento Y tú vienes allá ¿Qué compromisos tenemos? También está DNT Crew O sea Vivo el plástico Muy duro Ah no ¿Qué es lo que vamos a hacer Con Cristo Rey? O sea Tú tienes un compromiso De seguir Representando a Cristo Rey ¿En qué tú te inspiras En escribir tus canciones? ¿Qué tú haces? ¿Qué te motiva a escribir? Hay muchos factores En los cuales un artista Debe de inspirarse A la hora de escribir una canción Lo primero Tú ves ¿Qué está pasando En tu sociedad? ¿Qué se desenvuelve En tu sociedad? ¿Cuáles son los problemas Que afectan tu sociedad? Y en base a eso Tú escribes la canción En base A lo que tú ves Como Buscando La mejor forma De cómo tú resolver Los problemas Que pasan en la sociedad Eso es lo que pasamos Mira Pero yo Me molesté Porque tú Por su cuarto Entonces yo Entró la mano Y tengo tus 400 pesos Yo creo que No camino tanto Con 400 pesos No Lo que pasa Monchi Mira Mira que pasa Mira que pasa Monchi Esa canción Es Es un perfil Es un perfil Diferente A como la persona A ver las mujeres Porque tú ahorita La ven Como que son malas Que se lo buscan malas Porque tú puedes Una mujer bacana Si tú tienes tu cuerpo bacano Y tú puedes Conseguir tu chavito Pues consígetelo Porque dime Eso está ahí Tenemos aquí Una gran doble voz Tenemos a Oliver Fresh Oliver La cámara son tú Y a quien quiere mandar Saludos Hay que llevarlo para el instituto Porque si no Tienes que prepararse ¿Verdad? Claro Mi gente La preparación ante todo Nunca desmayen Siempre le haces su librito Porque eso es lo que te lleva Y te conduce al camino De la sabiduría Y las personas que no leen Son personas que no progresan Vaya Oliver Dítele a Oliver Tranquilo Tranquilo Aquí acompañando Mi hermano Satre Que es Un nuevo el tita Que va a fluir muy bien Por su nueva Su nuevo tema Me gusta mucho Por su cuarto Por su cuarto Es un tema Que vamos a romper Es el rat de mentira Yo por poco Y voy a entrar Yo voy a bailar Porque eso Para seguir aquí en el espectáculo Cantando Yo quiero que tú me digas ¿Qué te dan los términos Rap underground Rap conciencia Rap descolmado Rap comercial En pocas palabras ¿Qué tú dices? Tú dices términos Dios mío Hay un tema Cuando se apagan las luces Que el público quiere escuchar Definición Definición de cada uno De esas preguntas Que tú me haces Primeramente El rap underground Es un rap subterráneo Decimos que es rap subterráneo Porque es la profundidad del rap No todo rapero Que dice ser rapero Puede embarcar O sumergerse Dentro de ese De ese nombre Underground Tu letra primeramente Tiene que ser muy profunda Segundo Tiene que tener Tener concepto Y saber lo que estás haciendo Una crítica social Ya El underground Es una música Que no se propaga Es una música Que no se vende Y es una música Que solamente circula En un ambiente Muy corto Y muy estrecho Porque no todo el mundo Consume esa música Porque no le llegan Al nivel de esa música Bueno señores No más hablar Lo vamos a dejar Con el sastre Una canción Que te doy a ti Cuando se apaguen las luces Dedicado a Roberto Rosario El de la Junta Central Electoral Para el país Y el mundo El sastre El sastre La maquinaria Pues está loco En otro código Na 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 Uh Cuando Cuando tú llegas a la disco Te luce Luce Que llegue que tú me ha dado Un par de cruces Te voy a enseñar Cómo es que se seduce Cuando suena este disco Y se apague la luz Mariquina te voy a robar Cuando se apague la luz Al oído te voy a hablar Cuando se apague la luz Por el cuello te voy a besar Cuando se apague la luz Y de aquí no vamos a escapar Cuando se apague la luz Ella me ubicó y yo la ubicí Ella me gustó y yo le gusté Me coqueteó y la socoquí Y los heavy del caso Que el jebo se fue En verdad Ella está de revista Yo la miro y me quita la vista Ella sabe que sos muertista Y la mesa siempre full de velita Obligado tiene que ubicarnos Siempre activo el coro bacán Tento amiga que aquí la vaciamos Y tú la computa que no la robamos No presuma y dale pa' acá Que te conoce que te va a gustar No hay que echarlo Y no presuma Te quiere cotizar Cuando tú llegue a la disco Y luce Que llegue que tú me ha dado un par de cruces Te voy a enseñar Cómo es que se seduce Cuando suena este disco Y se apague la luz Mariquina te voy a robar Cuando se apague la luz Al oído te voy a hablar Cuando se apague la luz Por el cuello te voy a besar Cuando se apague la luz Y de aquí no vamos a escapar Cuando se apague la luz Se nota Que te gusta el aparato Porque pa' mi mesa te traje Te digo torra sin tiguerra Y yo te relajo sin dar tu masaje Esto no se ve todos los días Está sonando la melodía De la música pase a verilla Vamos pa' la pista que te encendí Mami, cuando se apaga la luz Ay, es que este negro se luce Te quemo a la esquina Y no involucramos Te quemo Y también nos chuleamos Llamo al camarero Y yo pago la cuenta Sí Me la robo Si quiere nadie se des cuenta Voy a la mesa Y cojo una champán Y de ahí nos vamos Pa' una cabaña Llega la disco Te luce Que llegue que tú me has dado un par de cruces Te voy a enseñar Cómo es que se seduce Cuando suena este disco Y se apague la luz Marequina de Cuargo Va Cuando se apague la luz Al oído te voy a hablar Cuando se apague la luz Por el cuello te voy a besar No, no, no Después de soñar Soñar y soñar Después de soñar Soñar y soñar Es mi voz no despertar Es mi voz no despertar Después de soñar Soñar y soñar Después de soñar Soñar y soñar Es mi voz no despertar Es mi voz no despertar Es mi sueño Durmido en un atardecer Soñé con mi futuro Que viviré momentos claros También momentos oscuros Y los panas que se doblaban También los que son puros, y los golpes que he recibido no son más que prematuros Que pienso y que quiero ser, que sí sé lo que puedo ser Me he preguntado tantas veces de mí, ¿qué puede ser? Si optar por el galardón, de quedarme en el montón O dejar un legado de jefa, como la filosofía de Platón Muchos cuestan a mi fracaso, yo apuesto a su suerte De que algún día mal te veré, y quizá podría ayudarte Si odio, maldad y dolor, sembraste, deja de quejarte Que apenas de las ganancias recibo una cuarta parte Busco en mi interior, para hablar conmigo mismo Y yo confuso, me susurra, que no pierde el optimismo Los pensamientos me presionan, las ideas convulsionan Efectos de decisiones y de presiones que se fusionan Mi sueño, causas, consecuencias, omito Con el fofo B12 cuarta, por si mi cabeza bota ahorita Sé que quieres saber más de mí, pero me limito Porque mis sueños no son parodias, como los cuentos de Pepito Mientras más profundo el sueño, se alejaba mi tristeza Comprendí que la disciplina, es la mejor riqueza Que es mejor leer un libro, que beberse una cerveza Porque la falta de conocimiento, no hace esclavo a la pobreza Si ayer ande perdido, hoy por fin pude encontrarme Contestarme la pregunta, y dejar de cuestionarme Que hace lo que quiero ser, por eso tengo que prepararme Educarme, disciplinarme, y con mi realidad enfrentarme Ser y parte mi objetivo, llevar mensajes positivos Errar mi inspiración, que aparta lo negativo Este es mi sueño, mi sueño, de que lograré mis sueños Sé que soñar no cuesta nada, pero yo le pongo sueño Estrepe y soñar, soñar y soñar Estrepe y soñar, soñar y soñar El mío es lo perfecto Estrepe y soñar, soñar y soñar Estrepe y soñar, soñar y soñar El mío es lo perfecto Bueno Los grandes triunfadores empezaron con un sueño, con el sueño de ser quienes son. Tú también puedes ser grande, lucha por tu sueño. En Satre, la maquinaria pesada, loco. Mister Tutuco, Pirata Fred, el Daniel Zing, NS Studio. En Piquet produciendo la verdadera joya. Mi gente, el video de No Hable de Mí fue un video creado por JBLAC809, un chamaquito de Cristo Rey, muy talentoso, muy duro. De hecho, que le ha hecho video a muchas personas, a muchos artistas que ya están bien posicionados en el medio. Si ese video sale, tú sabes de la idea de... El disco más se basa en que hay personas que están alrededor tuyo, pero creen que tú no eres el código. Que tú no eres el código y viven siempre como queriéndote montar quiquiñitas y cositas en canciones. Hablando de ti sin conocer. Entonces, tú no sabes de la capacidad mental de ninguna persona. Es como yo siempre hago una anécdota. El pinche tiene el bateador en 3 y 2. Y escúseme, ¿qué voy a hacer esto? Tiene el bateador en 3 y 2. Dice el pinche, le voy a tirar una reta 100 a 100 y lo voy a ponchar por el medio. Y el bateador dice, él me tiene 3 y 2. Me va a tirar una reta y se la voy a sacar. Son dos pensamientos. El tuyo y el de él. Nunca juzga a la persona. Por pequeño que tú lo veas. Ay, muchachos, yo me he desayunado. Tu imorosofía. ¿Qué es? Una cerveza mejor que un libro. La cámara, ¿qué es eso? Decir una expresión así en una sociedad que todavía piensa en romo y en cerveza. Y cuando no piensa en eso, entonces piensa en cerveza y romo. La lectura, la lectura es todo. Siempre que uno hace eso, lo lleva. Él y yo interrumpimos la clase. Siempre hablando, hablando de cultura. Y ya ustedes saben, es muy una historia. Yo realmente te felicito. Yo paso 24-7 escuchando rap. Tanto de aquí, de allá, tanto de rap, pero de aquí. Pero tú no te me pareces a nadie. Por más que yo he tratado de cerrar los ojos. Por eso es que es muy real. Y también algo que me gustó. Porque, por ejemplo, yo no entiendo que hay rapero. Yo creo que si yo voy a cantar, canto, por ejemplo, tú estás siempre en mi mente. Hay rapero que están así. ¿Cómo uno ese moveo así que tú hiciste para la cámara? ¿Eso sale? ¿Eso es el control? A mí no me sale. ¿Cómo? ¿Es que eso sale? No, es que hay que vivirlo, Monchi. Si tú no vives lo que tú haces, automáticamente tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Graviel quiere cantar? ¿Quiere cantar? Yo quisiera, ¿cuáles son los consejos que tú le das antes de nosotros despedir? ¿El consejo que tú le das? ¿Cuáles son las normas? En pocas palabras que estamos terminando el consejo a el personal aquí. A mi hermano Graviel. Si Graviel quiere incursionar en lo que es la música, primeramente tiene que documentarse de qué es lo que es la cultura hip hop, qué es lo que es el rap, qué es lo que es el ragamuffin, el reggae roof, el dance soul y un sinnúmero más de música que se atribuyen a lo que es la cultura hip hop. Pero siempre y cuando mantener una línea directa de lo que tú quieras hacer. Música es el arte de combinar el tiempo con el sonido. Si tú lo combinas, estás haciendo música. No importa lo que tú estás haciendo. El mensaje lo das tú en tu canción y tu canción depende de ti porque hay una sociedad que quiere escucharte. Si tú haces una canción mala, entonces el pueblo va a consumir algo malo de ti, va a llevar una mala impresión de ti. Súperate. Hermano. Gracias. Transparencia informativa. Por eso se mantiene los contenidos. Es el único programa que no se tomó aquí para hablar política, el pataleo. Aquí le tenemos algo refrescante. Gracias. El Señor los bendiga y hasta la próxima. Suerte. Dios mediante. Sí, 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 uno, dos, uno, dos. El santa que la maquinaria pesa, loco. Na, na, na. No, 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 no. No hable de mí, usted no me conoce. No. Todo el que ha forzado, le da o que doce. Mejor que calle y escuche pa' que goce. Porque si se empanta, le doy como una doce. No, 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 no hable de mí, usted no me conoce. Todo el que ha forzado, le da o que doce. Mejor que calle y escuche pa' que goce. Porque si se empanta.